Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Que bonito esto! tenemos un escenario muy especial con luces en el suelo claro tenemos un escenario muy especial con luces en el sueño y esculturas en las esquinas y eso pinturas arriba que bonito que tenemos un escenario muy especial súper especial con luces en el suelo libros pinturas y además están los artistas eso dónde están los artistas pasen pasen estamos compartiendo en las redes es muy importante compartir para que si somos más podemos ser mejores despedidas a tu paso mis perdidas a tu paso son las rosas de mi amor son las rosas de mi amor que ya no cambien mis manos pisarás con elegancia para que puedas sentir para que puedas sentir que el mundo entero se abre que el mundo entero se abre para que puedas sentir y si no te quieres ir porque a mi lado te quedas porque a mi lado te quedas túmbate sobre las rosas túmbate sobre las rosas y así haremos el amor y nuestros cuerpos serán el perfume de la rosa y nuestras almas serán las heridas de la rosa y nuestros cuerpos serán el perfume de la rosa y nuestras almas serán las heridas de la rosa y nuestras almas serán ¡Olé! ¡Bravo! 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 ¿Siguiente? ¿Puede levantar por ahí? Sí, está aquí en la cocina Cruz le llaman a la escena ¿En el escenario? Vení Cruz ¡Ay! 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 ¡Y no me está preparada! ¡Ay! Buenos días Buenos días Quiero beberme el río Sí, yo también chocar contra las cumbres y después desparecer caer y al mismo tiempo levantarme y volar Josefina tenía razón pero el gorila estaba muy contradecido se arrevese así que se quedaron a vivir en la rígida y esto me vi hoy vino Josefina para poder decirme que con un gorila se quiere casar un gorila tranquilo que no le hablará que la dejará morir sola y abandonada un día un día el gorila al volver de trabajar la vio tan pálida y quieta que comenzó a llorar mientras lloraba gritaba en voz alta volvamos a la selva y muy amada que en medio de Madrid nadie nos va ella ella el poco tiempo murió de tristeza y el pobre gorila algo desorientado sin saber qué decir volvió a la selva sin saber qué decir volvió a la selva al entrar en la selva sintió un escalofrío un cansador furtivo le había pegado un tiro pero en lugar de morir el pobre gorila pero en lugar de morir se puso a cantar me han torturado y estoy cantando no caben dudas un hombre soy mientras lloraba gritaba en voz alta volvamos a la selva mi muy amada que en medio de Madrid nadie nos va hoy viene a visitarnos mi bisabuela la que baila flamenco desde los tres ponte el vestido rojo que ella le gusta y si te ve muy bella te invitará a bailar y si te ve muy bella te invitará a bailar y habrá tanta alegría en nuestra casa que todo el vecindario se pondrá a bailar y la abuela contenta y con toda su magia te enseñará esos pasos que nadie pudo bailar te enseñará esos pasos que nadie pudo bailar hoy viene a visitarnos mi bisabuela la que baila flamenco desde los tres ponte el vestido rojo que a ella le gusta y si te ve muy bella te invitará a bailar y si te ve muy bella te invitará a bailar y habrá tanta alegría en nuestra casa que todo el vecindario se pondrá a bailar y la abuela contenta y con toda su magia te invitará a enseñar esos pasos que nadie pudo bailar que nadie pudo bailar te enseñará esos pasos que nadie pudo bailar un poema un tango, un tango un tango, un tango pues venga vosotros la habéis querido con ustedes la cara sucia que se escucha muy bajito de perro de novedad me parece que sí pero lo que he hecho favor sí ahí tiene Es backstage Suspense, suspense Cara sucia, cara sucia, suspense, suspense Bueno, entonces imagina la música Cara sucia, cara sucia, cara sucia Te has venido con la cara sin lavar Esa cara tan bonita y picarona Que refleja una pasión angelical Si tu cara fuera espejo de tu alma Siempre sucia la debieras de llevar Y mis labios tuvieran que ser la fuente Donde tu cara se tendría que lavar Anda a lavarte la cara Es la fuente del amor Y que el brillo de tus ojos Igualen siempre a tus labios rojos de amor Anda a lavarte la cara Que delumbra como el sol Y a San Mimo, San Antonio, pecaría Cara sucia, cara sucia, confesándote su amor Por tu audacia, tu figura de pillete Por tu modo caquetón de caminar Por tu traza de traviesa pispileta Por tu modo malicioso de mirar Por tu rubia cabellera ensortijada Por tu modo encantador de conversar Es motivo para que todos los mozos Caras sucias te critiquen al pasar ¡Bravo! Bravo ¿Dónde está mi barrio, mi cuna maleva? ¿Dónde está la cueva, refugio de ayer? Borro el asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio nacer. En la sospechosa quietud de un suburbio, la noche de un turbio drama apasional, y huérfano entonces yo el hijo de todos, rodé por el lodo de aquel arrabal, puente alcina. Que antes fuera mi regazo de un zarpazo, la avenida te alcanzó, viejo puente. Compañero y confidente, sos la marca que en la frente el progreso te ha dejado, el suburbio revelado, que su paso sucumbió. Yo no he conocido caricias de madre, tuve un solo padre que fuera el rigor, y llevo en mis venas de sangre maleva, gritando una gleba su crudo rencor, porque se lo llevo en mis venas de un zarpazo, la avenida te alcanzó, viejo puente. Compañero y confidente, sos la marca que en la frente el progreso te ha dejado, el suburbio revelado, que su paso sucumbió. Bien. 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 pasen por aquí sí, voy a querer la guitarra pero va a ir normal entonces donde están las letras entonces no voy a hacer eso voy a pasar eso, mira a ver si puedes jugar mira lo que sí se bloquea y se necesita ¿qué puedes? tienes razón, tienes razón mejor, porque imagínate mira que ni la mierda hola, muy buenas aquí estamos vamos a cantar una canción con dos hojas canción con dos hojas canción de dos hojas es que aquí es vamos a ver si puedo vamos a ver yo no canto por cantar canto para enamorarla y cuando está enamorada yo no dejo de cantar porque el canto le enloquece y se enciende su mirada y yo para conformarla ahora rompo la guitarra y cuando intento besarla ella se pone a llorar como una niña pequeña reclamando a su mamá de golpe grita más fuerte y llora con más pasión porque se ha dado cuenta que su madre no vendrá porque la mamá porque la mamá está muerta y ahí es cuando con ternura deja de llorar se acerca me abraza y besa mis labios con mucha delicadeza y me pide tiernamente que le cante una canción que le canta a su madre para dormirla la noche levantarla la mañana y al almuerzo le cantaba siempre con el mismo amor siempre muy enamorada le lavaba las camisas las faldas y hasta las bragas luego se tranquilizaba porque ha llegado el momento de nuestro diario gozar ella acariciaba y peinaba mis cabellos un largo rato y yo me quedaba quieta no me movía ni bostezaba le entregaba mi larga cabellera para que ella gozara yo no canto por cantar canto para enamorarla y cuando está enamorada yo no dejo de cantar bravo bravo la ceremonia la ceremonia Muchas gracias. Alfonsina y el mar. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando. Hoy te vas como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Muy bien. Pintas sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral. Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en par. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando. Hoy te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Muy bien. Gracias. 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 ¿O me tuviste conferenciando? ¿No? ¿Cuánto vas a ir a conferenciar? Pues tú en la asamblea de seis mil por la mañana, una hora y media, dos horas. Y luego, clase de cuatro a seis, una clase de dos horas hablando yo sola. Porque los alumnos están al otro lado, no hablan. ¿Qué sapas, señor? ¿Qué? ¿Qué sapas, señor? 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 Los chicos ya nacen por correspondencia y asoman del sobre sabiendo afanar. Los reyes temblando remueven el mazo buscando un yub, yubaca para disparar. Y en medio del caos que horroriza y espanta la paz está en llanta y el peso ha bajado. Hoy todo Dios se queja y es que el hombre anda sin cueva. Volteó la casa vieja antes de construir la nueva. Creyó que era cuestión de alzarse y nada más, romper lo consagrado, matar lo que adoró. No vio que a su pesar no estaba preparado y él solo se enredó al saltar. ¿Qué sapas, señor? ¿Qué sapas, señor? Que ya no hay borbones. Las minas se han puesto peor que los varones y embrollan al hombre que tira boleao. Le ven errar lejos a un dedo del sapo y en vez de ayudarlo lo dejan colgado. Ya nadie comprende si hay que ir al colegio o habrá que cerrarlos para mejorar. ¡Aplausos! Esto es una excursión. Cuidado, está llegando Norma Menaza, está llegando Norma Menaza. Norma Menaza, la novia de Buenos Aires. Callejón, callejón, lejano, lejano. Y vamos perdidos de la mano como un cielo de verano robando en vano un farol, un portón igual que en un tango. Y los dos perdidos de la mano bajo el cielo de verano se partió. Callejón, déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós, donde el callejón se pierde, pero tú es el yuyo verde del perdón. Callejón, déjame que llore y te recuerde trenzas que me aunaron al portón, de tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. Callejón, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido, la emoción de haber vivido y aquel cariño? Callejón, un farol, un portón igual que en un tango, y este llanto mío entre mis manos, y ese cielo de verano que partió. ¡Bravo! Me has dicho que por poco tiempo la novia quieres decir que te vas a ser la esposa o no sé, te vas a casar o no sé. Bueno, primero me divorciaré. Petición, ha habido petición. Bueno, si Buenos Aires sigue descaliendo va a ser la viuda de Buenos Aires. Pobre Buenos Aires. Muy bien. Melodía de Arroba. Melodía de Arroba. Melodía de Arroba. Melodía de Arroba. Mientras que una cebeta, linda como una flor, espera coqueta, bajo la quieta luz de un farol. Barrio. 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 Que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas. Ruego. Es todo el barrio malevo. Melodía de Arraba. Barrio. Viejo. Viejo. Barrio. Perdonase a devocarte, se me pianta un lágrimón. Palio. Que al rodar el enumedrao, es un beso prolongao, que te da mi corazón. Una. Una de tauras y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. Amores, en tus muros con mi acero, yo grabé nombres que quiero, Rosa, la milonguita, era rubia amargo, en la primer cita, la pa y carrita, me dio su amor, barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental, pena, ruego, en todo el barrio malevo melodía de arbal, viejo barrio, perdona si al desbocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar el empedrao es un beso prolongao que te da mi corazón. ¿Es especialista? Venga. Venga conmigo. Cuidado, chico. ¿Tú no? No. Ahí. Chico, chico, chico. Álzale. Eso. Ya está. ¡Va, ven, niña! ¡Va, ven, niña! ¡Va, ve, ve! Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven! 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 ¡Olé! 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 ¡Bravo! 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 Entonces... ¿Por qué no dices él cuando envejezca? Cuando envejezca, cuando mi piel se caiga, porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará la voz, agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo. ¡Bravo! 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 amigos, hasta la próxima semana y a continuación concierto de Clemence Lunis no se pierdan, permanezcan atentos